Saludos cordiales, ciudadanos del mundo. Yo soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad. Estos son los tres principios surgidos de mi interior para una espiritualidad estoica e independiente de creencias. 1. La razón nos permite entender que la ley de causa y efecto es una de las leyes más importantes de la naturaleza. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. 2. Hay que ocuparse de lo que se puede hacer y hay que tratar de no angustiarse por lo que no se puede hacer, pues algunas cosas están a nuestro alcance y otras cosas están fuera de nuestro alcance. 3. Toda vida es gloriosa, sin importar los éxitos y los fracasos, pues toda vida forma parte de algo mucho más grande que es el todo mismo. Podemos meditar en el mantra OM para relajarnos y recordarnos a nosotros mismos que somos uno con el todo. Otro mantra que puede usarse es este, OM, alabanza, gratitud y amor al todo. Yo soy uno con el todo. Pues en este mantra alabamos o apreciamos a la vida, agradecemos a la vida, amamos a la vida y consideramos que nosotros mismos somos vida y por medio de estas actitudes positivas nos relajamos y somos más felices. 3. Bien, en esta oportunidad, ciudadanos del mundo, en esta serie de videos de espiritualidad independiente de creencias, independiente de creencias no quiere decir sin creencias, puede ser con creencias o sin creencias, pero es espiritualidad independiente de creencias. Es decir, como hacían los estoicos, que en sus filas han aceptado y siempre siguen aceptando paganos, ateos, cristianos y gente de cualquier nación o religión. Es decir, es algo independiente, la espiritualidad es algo independiente de nuestra religión. Puede ser con la religión o sin ella, la espiritualidad. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre el propósito. Bien, ¿cuál es el propósito de la vida? Hay distintos puntos de vista sobre el tema. El propósito de la vida, claro, también depende de qué es lo que usted conciba sobre la vida, su origen y su destino. Es importante su concepción del mundo para poder responder a esa pregunta. Hay varias concepciones del mundo que podemos considerar. Yo voy a considerar la mía personal en este video y también voy a considerar otras. Empecemos por otras. Supongamos que yo fuese ateo y que creo que el Big Bang es el origen del universo. En ese caso, ¿qué nos dice la ciencia, Leonardo? Bueno, la ciencia nos dice que como producto del azar ha surgido la vida orgánica en la Tierra, siguiendo por supuesto las leyes de la naturaleza. En el universo existen muchísimos ensayos. En uno de esos ensayos se originó la vida en la Tierra. Es decir, de infinitas posibilidades, en una surgió la vida en la Tierra. Por lo menos en una, no sabemos en otras. Perfecto. ¿Entonces somos producto del azar? Sí. ¿No hay un Dios creador? En esta concepción, atea, no. Ah, perfecto. Bueno, en ese caso, supongamos que yo tuviese esa concepción. ¿Cuál sería el propósito de la vida? La respuesta sería, no hay propósito. Esa es una respuesta posible. Otra respuesta posible es, el ser humano, como animal racional que es, le da propósito a la vida con su uso de la razón. Es decir, la vida es producto del azar y estamos en la supervivencia del más fuerte o por lo menos en la supervivencia del más apto. Entonces, en ese contexto, la vida no tiene propósito, si lo vemos desde un punto de vista muy negativo. O la vida tiene propósito si le damos propósito a la vida. También es verdad eso. ¿Y cómo hace uno para darle propósito a la vida? Bueno, la moral es un camino. Es decir, amar al prójimo como a nosotros mismos, o tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, es un camino para ser mejores personas. Nosotros como seres humanos, como animales racionales, tenemos que aspirar a ser mejores personas. Nosotros no somos bestias. Nuestro estado natural no es el salvajismo. Nuestro estado natural es la razón en civilización. A menos que yo ponga un ser humano en medio de una situación extrema, su naturaleza, para forzarlo a sacar afuera su naturaleza salvaje de supervivencia, ese no es el estado natural del hombre. Ese es el estado natural del animal. Nosotros somos seres humanos. Somos animales racionales. Nuestro estado natural es comportarnos de forma civilizada y ayudarnos los unos a los otros para ser miembros constructivos de la sociedad. No robar, no matar, no estafar, no violar, no violentar. Tenemos que ser buenos con nosotros mismos y con los demás. Para estar bien nosotros y para ayudar a crear una sociedad mejor. Ese es un propósito que le podemos dar a la vida como animales racionales. Es decir, somos más que animales. Somos animales racionales. Debemos aspirar a ser mejores. Deberíamos, al menos, aspirar a ser mejores. Esa es una buena respuesta desde una concepción atea-mecanicista. Es decir, mecanicista en el sentido de que consideramos que el universo es una maquinaria. Sujeta al azar, pero también a las leyes naturales. O sea, no solo es el azar. Las leyes naturales también están. Bueno, esa sería una concepción. Me gusta y es positiva. La otra concepción, también atea, es como muy negativa. La vida no tiene propósito. Es la supervivencia del más apto. Surgimos del azar. Y bueno, entonces la moral como que no tiene lugar. Para que tenga lugar la moral, tiene que entrar en acción la razón. Es decir, nuestra naturaleza no es comportarnos como animales salvajes, sino que nuestra naturaleza es comportarnos como hombres racionales. Entonces, un hombre racional le da propósito a la existencia con su uso de la razón. Busca ser mejor persona y busca ser un miembro constructivo de la sociedad, de las naciones y de las familias. Y en última instancia, en primera instancia de su familia y de su país. Y en segunda instancia, en primera instancia de su propio ser. Después de su propia familia y después de su propio país. Y en última instancia, de todo el mundo. Esa sería, desde una concepción atea, una concepción para mí más positiva. Porque el ateo puede ser inmoral o moral. Es decir, la moral no tiene que ver ni siquiera con la fe. El creyente también puede ser moral o inmoral. Gente buena y mala hay en todos lados. Pero tratemos de sacar las mayores facultades de nuestro espíritu hacia afuera. Ahora, si la vida no tiene propósito, no importa. Nuestra razón le da un propósito. Está bien, está bien. Es un punto de vista. Me gusta, me gusta y es más positivo que decir, no tiene propósito y lo dejamos así. No, no, no. Aunque no tenga propósito, no importa. Le damos un propósito con el uso de la moral. Me gusta. Ahora, yo... Bueno, ustedes ya saben que soy creyente en la presencia yo soy. Y en la flama violeta transmutadora. Entonces, mi concepción es monista-teísta en realidad. Yo creo que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Muy New Age. Siete aspectos de Dios. Siete rayos creadores. Siete principios herméticos. La constitución septenaria del hombre. Triada superior, cuaternario inferior. Cuerpo, alma, espíritu. Flama triple del corazón. Bueno. Pilar de llama violeta. Bueno. Todo lo que es dentro de lo que sería la metafísica cristiana, pero un poco más avanzado hacia el esoterismo. Mi concepción es esta. El triple propósito de la vida humana es purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente y tratar de ser felices. Leonardo, ¿por qué tratar de ser felices y no directamente ser felices? Hay gente que dice que nacimos para ser felices. Vos no estás diciendo eso. Decís que nacimos para tratar de ser felices. Y bueno, ahí entra la filosofía estoica. No todo está a nuestro alcance. Entonces, y además, la vida tiene momentos de subida y momentos de bajada. Momentos donde vamos a ser felices y momentos donde vamos a ser infelices. Y tenemos que estar preparados para ambos momentos. Practicando el justo medio de Aristóteles. Bueno, ahí ella entra un poco en la filosofía aristotélica del punto medio. No irse a los extremos porque irse a los extremos está mal. Interesante. La filosofía aristotélica. Me parece interesante. Yo lo combinaría con la filosofía kantiana. ¿Qué hace que una cosa sea buena? La buena voluntad. Porque el amor. En una persona mala puede apretar a una persona hasta ahogarla. Te amo tanto que no te quiero que te separes de mí. Y te abrazo hasta ahorcarte. El amor no necesariamente es algo bueno. Para que el amor sea bueno tiene que estar cargado de buena voluntad. ¿El valor, el coraje es bueno? Sí. Si lo cargas con buena voluntad es el coraje de un bombero. Que entra a un edificio en llamas para salvar a un hombre o a una mujer que están tirados en un rincón. Entonces lo saca de ahí y lo salva de tragar humo y lo salva de quemarse. Entonces eso requiere coraje. Pero el coraje sin buena voluntad puede ser el valor o el coraje que tiene una persona para matar a un inocente y asaltarla y sacarle sus bienes personales. Atentando contra su vida, su libertad y su propiedad. Que son los tres valores fundamentales del ser humano. Entonces ahí hay coraje pero para hacer el mal. El coraje no necesariamente es algo bueno. El amor no necesariamente es algo bueno. La buena voluntad es buena por sí misma y hace buena todo lo que toca. Lean Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica de Kant. Muy interesantes esos libros de Kant. Explica un montón de cosas. Está en una terminología muy filosófica. Pero bueno, la idea general es la buena voluntad. Después, ¿cómo se valora a una persona? ¿Se valora a una persona como ser humano o por el bien que te puede dar? No, hay que valorarlo por ser un ser humano. No por el bien que te pueda dar. No hay que reducir a un ser humano a un objeto de servicio o a un objeto de placer. El ser humano es bueno por sí mismo. Es valioso por sí mismo. Importante, importante. Entonces yo combinaría el justo medio de Aristóteles con la buena voluntad de Kant. Pero al fin y al cabo, lo más simple es lo que dijo Jesucristo. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Es la base de la moral. Lo demás es una explicación filosófica. Lo del justo medio de Aristóteles está bien. Y lo de la buena voluntad de Kant también está bien. Pero Jesús me parece que es más directo y más fácil de entender. Entonces tenemos que tratar de ser felices. Y prepararnos estoicamente para el éxito y también para el fracaso. Para la vida y también para la muerte. Para las subidas de la vida y para las bajadas de la vida. Por eso yo digo tratar de ser felices y no directamente ser felices. Es más realista mi punto de vista. Y otra cosa, no creamos nuestra realidad con el pensamiento. A lo sumo la influenciamos. Nuestra realidad se forja de muchas cosas y no solo de nuestro pensamiento. Y hay cosas que están a tu alcance y hay cosas que no están a tu alcance. Y tenés que estar preparado para trabajar con ambas cosas. Que ambas forman parte de tu vida. Entonces, en el éxito no hay que estar demasiado contento. Y en el fracaso no hay que estar demasiado triste. No hay crisis a los extremos. Hay que mantener el justo medio. La ecuanimidad. Celebrando las victorias y encontrando un consuelo en las desdichas. ¿Cuál es el consuelo máximo que podemos encontrar en la vida? En que somos parte de algo mucho más grande. Somos parte del todo mismo. Como seres racionales podemos elegir ese pensamiento. Y encontrar, disfruten en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza. En la luz del Cristo interno, si crees en el Cristo interno. O en la luz de que somos uno con el todo, si somos espirituales independientes de creencias. Porque somos uno con el todo, creas en Dios o no. Formas parte de algo mucho más grande. Formas parte del universo mismo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, hay que encontrar un consuelo en la desdicha. Y hay que encontrar un disfrute en la alegría. Hay que estar preparado para las dos cosas. Para la alegría y para la tristeza. Pero Leonardo, dame la conclusión. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, una conclusión que yo puedo sacar es que le tenemos que dar propósito a la vida. El propósito es tratar de ser mejores personas. Hay otro punto de vista. Yo una vez escuché a Osho decir algo que es muy cierto. ¿Quién pregunta cuál es el propósito de la vida? Una persona triste. ¿Cuál es el propósito de la vida? Dame una razón para seguir viviendo. Una persona contenta no se pregunta cuál es el propósito de la vida. Está contento. Está chocho de la vida. Está volando. No se pregunta cuál es el propósito de la vida. La persona feliz no se pregunta nada. Disfruta de la vida directamente. Entonces el problema no es que la vida tenga o no tenga propósito. El problema es la tristeza. Osho dijo, ¿cuál es el propósito de la rosa? La rosa no se pregunta cuál es su propósito. La rosa simplemente es hermosa. Una persona feliz, repito, no se pregunta cuál es el propósito de la vida. Una persona triste se pregunta cuál es el propósito de la vida. Entonces hay que resolver esa tristeza. Primero. Una clave para mí es creer que formamos parte de algo mucho más grande, que es el todo mismo. Eso para mí es un consuelo en la desdicha. Pero bueno, las religiones nos han dado distintos consuelos. La esperanza de la resurrección, la reencarnación, el cielo, la tierra, el infierno, el purgatorio. Bueno, distintas personas se encuentran consuelo en distintas cosas. No creo que haya una solución que sirva para todos. Pero en una espiritualidad independiente de creencias, creo que el consuelo sería ese. Que formamos parte de algo mucho más grande. Formamos parte del todo mismo. No tienes que tener vergüenza por tu vida. Haya sido como haya sido. Sobre todo, si buscaste perfeccionarte en lo moral. Porque con tu vida has contribuido a algo mucho más grande que ti mismo. Has contribuido al todo mismo del cual formas parte. Eso a la persona triste no le va a quitar la tristeza. Pero le puede dar un consuelo. Si esta es la respuesta para esa persona. Hay un vacío en nuestro corazón. Ese vacío puede ser llenado por la sabiduría. O puede ser llenado por Cristo. Y Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios y amor de Dios. Me refiero a la presencia de Dios en nosotros. A la flama triple del corazón. Si seguimos esta tendencia. O a cualquier otra. Lo que te sirva para encontrar un consuelo en la desdicha es válido. Yo siempre digo, comparto mi sistema personal para que cada quien perfeccione su propio sistema personal. Lo que te sirve a ti es bueno. Si te sirve adorar a Jehová, adora a Jehová. Si te sirve adorar a Atenea, adora a Atenea. Si te sirve adorar a la vida, adora a la vida. Lo que te sirva es bueno. En ese sentido yo soy pragmático. Bueno, creo que he respondido ampliamente y profundamente a la pregunta sobre cuál es el propósito de la vida desde distintos puntos de vista. Bueno, creo que esta información le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres. Paz. 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 Paz.